Música 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 Si morra, no te vas a dar Si morra, no te vas a dar Arisma, como la cabello Y no te vas a dar No te vas a dar Si morra, no te vas a dar No te vas a dar No te vas a dar Gustavo como la cabello Y no te vas a dar No te vas a dar Gustavo como la cabello Y no te vas a dar Chiborna que ganó que bajara Chiborna amare de mío que bajara No sabo como la gabiló Chiborna amare de mío que bajara No sabo como la gabiló Chiborna que ganó que bajara No sabo como la gabiló Chiborna que ganó que bajara Chiborna amare de mío que bajara Chiborna amare de mío que bajara No sabo como la gabiló No sabo como la gabiló Chiborna amare de mío que bajara No sabo como la gabiló Chiborna amare de mío que bajara No sabo como la gabiló Chiborna amare de mío que bajara 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 No sabo como la gabiló Chiborna que ganó que bajara No sabo como la gabiló 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 Chiborna amare de mío que bajara No sabo como la gabiló No sabo como la gabiló Chiborna amare de mío que bajara No sabo como la gabiló Chiborna amare de mío que bajara 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!